Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de especiales que vamos a tener unas video-reacciones del programa que ustedes ya han visto por todos lados, porque está por el universo entero. Y hoy, de entrada, estoy con uno de los participantes, mi querido Tocayo, Alex Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué emoción volver a ver esta humillación. Nos volvemos a juntar, mi querido Tocayo. O sea, hay cariño, porque no nos conocíamos antes de entrar al programa. No, no, no. De hecho, desde que entré a la casa, me van a ver, me mugroseabas y se veía, ¿no? Se veía ahí tu despecho, pero al final salimos vivos y con una gran amistad. Y con cariño. También está invitado Daniel Sosa, pero no ha llegado porque, pues... Dice que ya es el camino, no importa cuando leas esto. Sí, y tenemos a nuestro chivo expiatorio, que será quien reciba una serie de castigos si es que no le atina a lo que va a pasar en el programa. Ah, ok. Shusho Dom está presente. Hola, ¿cómo están? Gracias, Alex, por invitarme y hacerme sufrir aquí. No, Shusho... Obviamente Shusho no entró de concurso antes y no sabe lo que pasó en el programa. Entonces, él tratará de ir adivinando un poquito y diríamos anécdotas, cosas que pasaban por nuestra mente o que tal vez no captaron las 37 mil calmadas que había ahí. Oye, digo, conforme vaya avanzando, o sea, la grabación como tal, ¿cuánto duró Tocayo? Estuvimos, pues... Digo, la grabación, pues fueron seis horas, pero adentro estuvimos como 14, 15 horas. Sí. Pasaron cosas que no... Obviamente yo creo que no van a salir en la edición, pero platicarán. No, 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 hubo unas cosas que sí no van a salir. Y sobre todo van a ver cómo poco a poco nos vamos demacrando. Sí. Y cómo nos vamos psicológicamente, vamos valiendo madre. Eso es un poco lo que va a pasar. Adelante, pongamos de play, Milayor. O sea, que el que se riera, perdía. Sí, esa es la regla. Esa es la regla. El que se ría, pierde. Somos 10 y son seis horas para que eso suceda. Daniel Sosa. El primero fue Daniel. Eso yo no lo vi. Nada de eso vi. Yo, si mal no recuerda, spoiler alert, yo lo fui el segundo. No sabíamos quiénes íbamos a entrar antes. Ok. Pues no sé ustedes si se tuitearon, ¿no? Yo tengo la teoría que Eugenio quiere más a Daniel que a Vadir. Sí. Entonces, ¿está viendo esto? Qué poca. ¿No se mensajearon ni nada? No. O sea, sabíamos esto no, este... No, te pases, ¿verdad? O sea, ahí sí se podían reír. Todavía no empezaba la competencia. Ok, ok. Es hasta que entren todos y hasta que llegue el árbitro y diga, arranca. Ok, ok. Solamente son tres espacios. Sí. Bueno, cuatro. El vestidor, el baño, sala, sala comedor. ¿Se puede saber dónde se grabó? Nos llevaron con los ojos cerrados, güey. ¿Neta? ¿Quién es ese señor? Esa conoce. Ocho Borbolla. Ese güey es una máquina, güey. ¿Pero no es actor? Es actor. Sí, es actor. Es Raúl Velasco. Ah, claro. En Netflix. En Miguel. Claro. Y es Timón, ¿no? Ajá. Timón en Ray León. No. En Broadway, bueno, en el Broadway mexicano. Ok. Ella me cayó muy bien. Es la primera y única vez que la he visto en mi vida, pero me cayó bien. Yo grabé un comercial con ella. Tuvimos como 12 horas ahí grabando con ella. Esa es la persona más agradable del mundo. ¿Señamos la casa, mira? Daniel era el anfitrión, ¿no? El se sentía dueño de la casa, ¿no? Porque fue el primero. ¿Vas a hacer? Podíamos llevar los elementos que quisiéramos. Una maleta, grande, chiquita, cosas. Creo que puede ser. Para hacer reír a los demás. O sea, el prop y todo ese pecho. Pero no sabíamos quién iba a estar. Igual si yo sabía que iba a estar él, pues podía planear una estrategia para atacarlo, pero no sabía. Nada. O sea, nadie sabía quién iba a estar. No. De repente tenías una idea. Daniel y yo somos muy amigos y este... Claro. Tenía una idea en Amazon, pero medio sabía. Pero medio sabía. Ese güey se veía en Mujeriego. ¿Tu cuerpo ha tenido secuelas? ¿Empiezas a sentir dónde te tocaron? El primer mes, después de que grabamos esto, estuve como medio afectado. Yo me sentía como que regresé de Vietnam. Oye, con esa mentalidad de hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Sí, eso, puta. ¿Y esta gitana? Ah, mira, Sofía. Sofía, niña de Rivera. ¿Es como Sofía, no? Sí, ahí está, pero es versión Simi. La versión. Yo sí debo de confesar que primero, cuando se abrió la puerta, no supe quién era. O sea, como por 10 segundos... Estás diciendo quién es, quién es, quién es. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Creo que faltaste nada más. Ah, mira, ahí están mis pulseras del poder. Mucho delirio. Ay, el escorpión que no da risa. Güey, no te conocían, hay varios de ese cabrón. ¿Quién es, güey? Está basada en un show japonés que hay dos temporadas en Amazon Prime. Documental. Documental. ¿Ya las viste? Ya, ya. Qué merido. Qué risa. Es completamente diferente. ¿El humor? El humor es otra cosa. Antes de eso, nos tuvieron como cinco horas en el tráiler, sin poder salir para que no nos viéramos. Y te hubieran vendado. Sí, sí, sí. Yo sí sentía mucha ansiedad, güey. Y me, sobre todo la caminata esa. Sí. ¿Qué fue lo primero que pasó en su mente? Dios mío. No, te sientes como secuestrado, güey. Yo estaba como tan nervioso por la competencia. Este teléfono, que es el que yo no estaba concentrado en que la iba a cagar. Una táctica que dijeron, esta la voy a aplicar para no reírme. Es que llevas tus cosas preparadas y vas a ver cómo... ¿Pero no pensaste en una táctica para no reírme? No, sí, sí. Hay unos que llevaron, otros que no, otros que... Es que... O sea, son seis horas. Tú podrías hacer una táctica para seis horas, pero si te sacan a la hora... ...pues sí te arrepentirías de no haber sacado una cosa, güey. O sea, hubo algunos que llevaban un chingo de cosas y salieron... ...y las dejaron ahí. Y pues te quedan y te la pelas. Ahí con eso. ¡Ay, y todos se voltearon! Todos se voltearon y ya no vieron a nadie. Bueno, igual tenemos el teléfono. ¿Puedes pedir? Un error tal vez fue haber visto el japonés. Porque en el japonés los que llegan a la final son los que se hicieron más pendejos. Te nervioso es muy estúpida. Y pasó un poco eso, así como... Mira, primero en atacar es Alex. Muy buena. Caquita, me da mucha risa, Caquita. Yo iba a dar muchas cosas que no sabía que iba a pasar. Una de esas era esa. Esta creo que fue la más malita que sacaste. Claro, pero era parte de... ¿Pero fue el primero que empezó, entonces? Warm up, ¿no? También ni qué hacer el pinche de Blito. Ahí se está riendo, Alexis. Entonces es así. ¡Y ya valió madre! Ya llegó el taxi driver. O sea, hacías la primera y luego luego te ibas a tu otra... Yo empecé muy agresivo. Sí, pues empezó muy activo. Es que el problema fue que los primeros momentos en la casa no estaba pasando nada. Y entonces, este... Yo ahí estaba como... Sí, sí estaba calando. Estaba como viendo quién iba pa' dónde. Mira, ya saqué un elemento. ¡No me llamo Alex! ¡Sí, ya valió madre! ¡No manches! ¿Ya les había dicho que no podía sacar al escorpión? No. No. Ya era la hora. Y ya nos habían regañado porque no estaba pasando nada. Y desde aquí empezaron ya las trampas, ¿no? De usar máscara. No, me hicieron una máscara especial. Para que se viera más. ¿Qué decías? Tú no me conocías. ¿Qué decías? Ya, si con confianza, ya. Ahí en ese momento, todavía estaba tranquilo. O sea, como que no me preocupaba el personaje del escorpión. ¿No te preocupaba? No. O sea, o sea... Mira, esta. O sea, si tú lo has encontrado en fiestas y todo te ha agarrado... No, pero yo creo que sí es. Como yo tenía claro que ibas a ser agresivo, como que... Ya te lo esperabas. Ya me lo esperaba. Al menos así, solo el personaje. Entonces, como que eso no me preocupaba. Por ejemplo, cuando alguien era agresivo... Y a Alexis de Andal le decía algo a la Chupitos, por ejemplo... Ahí me agarraba más en curva ese pedo. Eso es una hilarante, ¿no? Y ahí ven, ajá. Y ahí vienen los recursos de la Chupitos que trae... Que trae Uta, ¿eh? Que él lo sacó de una fiesta de despedido de soltera. Y una preparadísima, vas a ver. Vas a ver. Y ahí nada más dice... Ya llegó su pitomisa, órale. Todo como sabe. Ya siéntese, señora. Todo como sabe. Aquí le di envidia. Hasta que le va en contra. O sea, yo trataba como de darle muchas vueltas porque... Si le empiezas a dar vueltas a las cosas, luego es chistoso. O sea... Si te imaginas a la Chupitos comprando la gorra... Ya con sus hijos... Voy a pasar al superhijos. O sea, entonces no tienes que pensarle... Claro. A su esposo pidiéndole dinero para... Oye, ¿me puedes prestar para comprar esa gorra? ¿Tienes que bajo la peluca trae una medie? ¿Eh? Es un elemento sorpresa, mi querido... Ah, gracias por echarnos a perder. Si, si lo hubiera visto, me hubiera dado risa. Ahorita ya no... Ahorita es cuando se veía... Sí, yo creo que ya pasó... Sí, regresamos para que vean... ¿Qué ya se acabó? ¿Dura media hora? Ya se vea el siguiente capítulo, ok. Uy... ¿Cuántas veces habrá grabado esa... Esa dinámica la puse yo. Oye, guau, qué felicito. El lobo feroz. ¿Qué te lo entiendes cómo hablo? No sé, pero yo lo estoy... Está bien putada. Bueno, el punto es que... Ahí ya pasó una hora y cacho... Y seguimos los diez. Ok. Sí. Estaba medio tensa la situación, ¿no? Estaba tensa y empezamos a hacer esas dinámicas... Que esa la pusiste tú, la de completar la historia... Porque de repente nadie sacaba sus armas. Y lo que decíamos, que estaban dos interactuando y los ocho se hacían pendejos. Entonces, pues yo dije... Pues voy a integrar a la juventud que está aquí, ¿no? ¿Alguna vez se aburrieron? No. No. Estamos muy tensos y cansados. No te aburres, te cansas. Pero no, no te aburres. ¿Alguien te cayó mal? ¿Alguien les cayó mal? Más adelante te diré que... Alex. Pero más adelante, ahorita todavía no. A mí... Es que era muy chistoso porque a mí, como tú, no sé si a ti te pase, igual a ti. Cuando cuentas un chiste, cuando estás haciendo algún tipo de dinámica, tú te alimentas mucho de la reacción del público para saber si les estás cayendo bien, conectando o no. Y aquí no había feedback. Y luego, por ejemplo, yo la Chupitos no entendía si sí estaba emputada. Digo, aquí no se ve, por la magia de la televisión, pero había 87 cámaras. O sea, para donde volteabas, había una. Hasta te pegaste con una, ¿no? Sí, creo que lo cortaron. Ahí estuve así, a medio segundo de cagado. Y aparte, yo no sé si a ti te pasó, pero yo dije, wey, mis amigos son el pendejo ese de Daniel. No los quiero hacer reír. A ver, apuesta. ¿Quién va a salir primero? ¿Quién van a eliminar totalmente primero? Siento yo, que el peloncito. Pocho Borbolla. Alexis. Alexis de Anda. Alexis y Poncho. Pero puede salir alguno de esos dos. Digo, de eso se trata justo el... Todos van a salir. Todos van a salir. Me subes al volante otra vez. Me encantó. ¿Cómo estás? Es un chistoso. Es que tú eres el que vía este programa. Ya perdiste, pendejo. Ya perdiste, pendejo. Quiero un pinche regalo. Mira, mira, yo saqué a Cosima, este... Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo. Diego, ya venimos para adentro. Y Diego va a decir... Hubiera sido un gran chiste si me pudiera decir. Ese, güey, ¿no sabes cómo? Ve, ve, ve. Esto... Esto daba risa, güey. Esto es lo más chistoso que hizo en el tocayo, güey, de todo. Güey, esto casi me parte. Ojo, esto casi me parte. Es que aparte lo conoces. Es lo que estaba platicando, que porque se conocen se da más risa. Estabas nervioso. Estabas, sí. Estabas nervioso. Es que yo sabía que esto tenía potencial. No puede cabezar ni bien. No, es que yo estoy en personaje, pentejón. Ahí está. Ahí, güey. Ahí le pedí ayuda. Ve, Daniel. Haz lo único que conozco, le hablo. ¿No te rías, pentejón? Dije, no te rías, pentejón. Y te reíste, puto. Está organizando el escorpión. Y las chupitas como que llevaban sus cosas y nadie le hacía caso. Eso es importante. Me mataba alcohol que muñeca. Ahí está. ¡Pum! ¡Mi genio! ¡Cuidado! Yo ahí estimulando. Perdón, pero yo soy el dueño de la casa. Si me voy a transformar en alguien, como esta línea. Ándale. ¡Ah, órale! Chido. Justo se vamos a preguntar. Eso es todo rojo, güey. ¿Cuánto tiempo estaba poncha así? Sí, ábrela. Porque eso es trampa, o sea. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahí está, justo cuando dijiste, güey. Tú le dijiste. No, pues ya sacó la roja. Ahí me cagué un poquito. Pero yo con cara así de oscilla, huevo. Creo que lo cabrón es, o sea, tú llevabas ese recurso. Ajá. Y ya lo quemaste, güey. Sí, sí. Sí, ya. Porque después lo quise retomar y ya, huele padre. Ya, y eso es lo difícil. Pero tú ya lo habías ocupado desde la cabezota. Por eso luego, luego lo guardé. Te llevo un beso, Manuel. Acaba de terminar el segundo capítulo. Soy el hombre estadística. A ver. Hasta ahora, elementos que hayan sacado. Alex, en primer lugar, ha sacado cinco elementos. Wow. Alexis, uno. Nos vemos en la próxima videoreacción. Y si ven el programa en Amazon, también comenten lo que quieran. ¿Quién piensan que va a ganar? ¿Y quién piensan que va a ser el siguiente eliminado? Gracias, Alex Pontiel, por invitarnos. Solo lo pueden ver en Amazon, por cierto. Y en La Lata.